Moría en Miami hace unos días Antonio Bessiana, fundador del grupo paramilitar Alfa 66. Intentó, en cuatro ocasiones, asesinar a Fidel Castro. Estados Unidos ha sido y sigue siendo el refugio seguro para decenas de terroristas de la ultraderecha anticastrista. Como Guillermo Novo, Rodolfo Frometa, Santiago Álvarez y una larga lista de criminales. En la que sobresalen Orlando Boch y Luis Posada, autores del asesinato de 73 personas en un avión civil cubano. La mayoría fueron, además, agentes de la CIA, como lo fue Carlos Alberto Montaner. Que de poner petacas incendiarias en centros comerciales de La Habana pasó, décadas después, hoy a las cámaras de CNN. Pero, ¿se extrañan?